¡Muy buenas días compañeros! Soy Darmagos y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Goraño Marvelor. Nos encontramos en Pueblo Lionte, creo que es. Ya hemos conseguido nuestra quinta medalla. Ya recordemos, nos tuvimos que enfrentar con 5 Pokémon porque nos habían debilitado un Pokémon antes de entrar al gimnasio y no había PC para cambiarlos. Ya he cambiado, ya he reestructurado el equipo, he sacado un nuevo Pokémon y también he elevado porque el máximo nivel del último gimnasio era 38 y yo estaba en torno a los 31. Así que he estado elevando un poco también. Vamos a presentar al equipo. Venga, todos están en nivel 37, los he subido a todos a nivel 37. Tenemos aquí a Taiki, que ha aprendido alguno, o si ha aprendido el rayo. Jubito no ha aprendido nada nuevo, nivel 37. He sacado a Jampi, Jampi es el que me he decidido por él, psico rayo, golpe cabeza, poder oculto y giro bola. Principalmente lo he sacado porque yo necesito algo contra el tipo veneno, me está dando muchos problemas el tipo veneno. Así que a ver si con el psico rayo podemos hacer algo. También tenemos a Fangier que fue clave en el último gimnasio, no he aprendido tampoco nada nuevo. Carlos tampoco tiene nada nuevo y por último Marvin nivel 37 con sus ataques que tampoco ha aprendido nada nuevo. Y ahora ya sí, vamos a continuar. Venga, vamos a ir porque vamos a entrar en la nueva parte de una nueva región. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Vale, venga, cambiamos. Bien, vale, creo que por la parte de arriba no fui la otra vez, quiero decir. Creo que fuimos por la parte de abajo cuando estuve viendo esta ruta. Así que vamos a ir por aquí, a ver si lo que menos entro es para que no me salgan muchos Pokémon. No quiero que me salgan muchos Pokémon salvajos porque Taiki va a evolucionar. Quiere evolucionar ya, pero es bastante lenta ahora y le cuesta zafarse de los combates. Así es que, venga, vamos a ver. Vale, damos a huir. Es que esto es lo que le pasa. Ay, encima picotazo venenoso. No fastidies y ya de principio no me fastidies, de principio ya me envenena. A ver, esto es fatal, es que es fatal. Pelea, vamos con placaje. Es que es muy lento, el problema es que es muy lento. Vale, venga, 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 venga. Placaje que debería ser suficiente para cargarse un nivel 16. No es suficiente para cargarse un nivel 16, no me fastidies. A ver, le tenía que haber hecho rayo y fuera. Venga, rayo. Cuidado con el disparo de mola. A ver, tengo 64 pasos para irme a curar ahora. A ver. Vale, ya está. Vale, necesito cambiar. Se me ha olvidado que llevaba Taiki de principio porque lo estaba leveando. Y ahora encima tengo que subir arriba y llegar a curar. Vale, yo creo que sí, que no tengo problemas para llegar a curar. De todas maneras, vamos, 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 vamos. A ver. Venga, no creo que me dé problemas para curar. A ver, no puedo entrar. ¿Cómo va esto? Ya. Venga. Este es el problema que tengo con los de tipo... A ver. Sí. Venga, llegamos sin problema. ¡Ey! Me he pasado, he dado un paso más de más. El problema que tengo con los de tipo veneno. Es que en la nada que me dan, me la lían y bien. Vale, venga, vamos a irnos. Vale, y nos vamos. Vale, voy a cambiar a Taiki de principio porque es muy lento. Es que es muy lento y por eso no soy capaz de hacer que huya de los combates. Deberíamos poner a otro Pokémon. A ver. Lo que nos pasa es que no sé cuál poner. A ver, a ver. Venga, vamos, vamos, vamos. Hay que ver, eh. Salgo de allí y nada más salir ya me envenenan. Si es que... ¡Eh! No entres en la hierba. Vale, ahora sí. Vamos a cambiar. A ver cuál ponemos. Vamos a quitar a Taiki, mover y alguien que sea rápido. Vamos a poner a Fandier que es rápido. Vale. Y bien, vámonos. Vale, me sale un Pokémon. Vale, fijaros. Llevaba a Taiki y me sale un tipo bicho. Llevo un tipo agua y me sale un tipo eléctrico. Es que está en contra de mí. Ojo que este episodio puede ser bastante malo, eh. Puede ser bastante malo para nosotros. No me dejan, no me dejan huir. Madre mía, por favor. A ver. Vale, este me lo podía cargar si quisiera. Porque creo que es tipo roca. Pero no. Vamos a huir, vamos a huir. Ahí escapamos sin problemas. Bien. Y... Vale, llega a la playa. Genial. A ver, vale. Estamos en la playa. Pero vamos a cambiar ahora ya el Pokémon. Porque si es tipo agua nos interesa... A ver, espérate. ¿Dónde estamos aquí? Nos interesa llevar a Taiki de principio. A ver, mover. Y Taiki. Bien. Cuando capturemos el primer Pokémon me voy a poner repelentes. Lo tengo clarísimo, eh. Tengo clarísimo que voy a poner repelentes. A ver, vámonos. Eh... ¡Haiya! ¿Qué pasa aquí? ¿Husos quién son? ¿Están corriendo por el agua? Este es nuestro territorio. Atrás, intrusos. Los ninjas surfizanos están surfeando. Acaban contigo. Vale, vale, vale. Creí que estaban y no. Están surfeando. Vale... ¡Fry Night! ¡Uf! Vale, es tipo agua. Así que Taiki no debería tener muchos problemas. Problema puede tener Jubito. Voy con un giga drenado. Ahí está. Y... Vamos a ir con un ataque aéreo. Vamos al otro Pokémon. Vale, Aquajet. Es más rápido, eh. El nivel que está ahí es más rápido que nosotros. Vale, Tajo Aéreo. Vale... Casi, casi bien. Vale, Aquacola. Vale, falla el ataque bien. Vale, giga drenado. No sé si se acaba con él, pero desde luego le tiene que hacer muchísimo daño. Vale, sí. Acabo con él. Bien. Perfecto. Vale, 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 vale. No pasa nada. No pasa nada. Vamos bien. Esa... ¡Uh! Esta es la evolución, eh. Ojo que esta es la evolución. A ver, vamos con él. Y... Quiero cargármelo. Vamos a ir con un Tajo Aéreo. Voy a atacarle a él también. Vale, me están atacando a Jubito. Cuidado que nos están atacando a Jubito. Y eso no me gusta nada. A ver... La Aquacola. Vale, cuidado que van a por Jubito, eh. ¡Uh! Seis. Madre mía. Vale, me han quedado con seis. Vale, se tiene debilitado bien. Pero es que me han quedado con seis. Vale, 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 vale. Vale, nivel 38 así que voy a evolucionar. Espero que no me maten antes de... Vale, otro. Vale, otro nuevo. A ver, uff. Giga Drenado. No, se lo vamos a hacer a... Ah, no. Vamos a ir con Sandy por si acaso para que recuperemos más. Y necesito cambiar de Pokémon. Vale, vamos a cambiar. Y alguien que no me pueda hacer mucho daño. Frandier. Vamos con Frandier. Vale, vamos a por él. A ver. Si atacáis a Frandier, mejor, eh. Vale, ahí está a Frandier que no le van a hacer daño. Perfecto. A Cuacón a Frandier. ¡Ey! Está todos atacando a Frandier. Bien, bien, bien. Me ha gustado. Me ha gustado que me hayan atacado a mí. Vale, Giga Drenado. Y... Vale, no es suficiente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Quieto aquí. Vale, voy a ir con otro Giga Drenado. Y... Uff. Es que no va a ser suficiente. Ah. Lo que pasa es que, vale, a Frandier no le hacen mucho daño, pero... Es que un surf creo que no le van a hacer casi nada. Bueno, está. De todas maneras, vamos a hacer surf. Cuidado, Taiki. Madre mía, espérate. Surf. A ver si consigo debilitarle a uno de ellos, por lo menos. ¡Ey! También me hago daño yo con surf. No fastidies. Vale, salí debilitado. Bien. Vale, bien, 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 bien. Y... Vale, pero no me ha gustado nada que me ha hecho mucho daño con Taiki. Vale. Vale, ya está. Dime que no tienes más. Vale, ya está. Uff. Complicado, eh. Ha sido complicado. Hermano, es muy fuerte. Vale, 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 vale. Muy complicado, pero ahí está. Evolucionando. Evolucionando. Vale, genial. Vale, 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 vale. Me gusta este Pokémon, eh. A ver cómo es. Es rarísimo, eh. Es rarísimo el Pokémon. Cada seis esta vez, pero no celebre. Es nuestro clan. Nos vengará. Duerme con un ojo abierto. Vale, a ver. Voy a capturar un Pokémon y luego voy a ir a curar. Eh... Lo que pasa es que está Taiki y eso no me gusta ni un pelo. Vamos a ponerlo. A ver, a ver. Es que no sé qué Pokémon... Es que no sé qué Pokémon sea. A ver, cambiamos de ruta. Se ha parado la música. No me gusta. Vale, a ver. Vamos a ver. Aquí está. Primer Pokémon que me sale en la ruta y el que pueda atracar... Atracar, digo. Atrapar es un Flyknight. Vale, más o menos nos esperábamos que fuera este. A ver... Bien, vamos a ver qué lago. Si con rayos no debería hacerle mucho daño, creo. Lo podría ir con girobola. Poder oculto. A ver, un poder oculto. Vale. Espérate que es súper eficaz. Fijaros qué daño le he hecho. Creí que me lo cargaba. Vale, ya está. No ataques más. No ataques más. Madre mía. Espérate que no deja de atacar el Frenite. Vale. Nada, vamos a intentar atraparlo ya directamente. ¡Ey! Cambio de Pokémon. No, la bolsa, la bolsa. Ahí está. Vamos con la bolsa. Pokéball. Vamos a gastar Pokéballs. Está a nivel 33. Está... Yo creo que puedo atraparlo. Y... 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 Sí. Atrapado. Se viene con nosotros. Genial. Vale, genial. Se ha venido con nosotros. Es agua cero. Yo por la pinta creí que más bien que iba a ser agua siniestro. Un Pokémon usado por los Glanes Ninjas se propulsan de espaldas para atacar con sus afiladas. Colas. Eh... Sí. Quiero ponerle un nombre. Y... Saitán. Saitán. Le toca Saitán. Con X. A ver. Ponlo ahí. Está bien. Eh... Dos A no. Una sola. Eh... Y tan. Y tan. Y... Y tan. Vale. Saitán. Perfecto. No está mal. No está mal. Vale. Tengo que ir a... Tengo que ir a curarme. Está claro que tenemos que ir a curarnos. El combate de otro ha sido bastante duro. Pongo a Fandier de principio. Ahí está. Por si me salen Pokémon. Y luego ya lo que tenemos que hacer es ponernos repelentes. A ver. A ver. Por aquí. Por aquí. No. Uf. Uy. Fijaros. Había también Braillith aquí. Venga, 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 vámonos, 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 vámonos. Venga. Le damos a huir. Perfecto. Y... Vámonos. Vale. La siguiente me pago repelentes. Eh... Espérate que por ahí no sé si luche. Vamos por aquí abajo que por aquí sé que no me va a salir nadie. Quieto. Por aquí. Que no salga nadie. Al final del todo me sale, maldita sea. Vale, al final de todo nos ha salido uno. A ver, venga, con cuidado, con calma. Por cierto, Tecchi habrá ganado velocidad. Espero que haya ganado algo de velocidad. A ver, vale, 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 bien. Vamos, vámonos, 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 vámonos. Vale, vamos a curarnos. Voy a comprar repelentes. Quieto. No me deja entrar. Ahora ya me deja entrar. Voy a ver si puedo comprar repelentes en el pueblo. Después de curarnos. Madre mía, aquí no deja de llover. Cada vez que venimos se está lloviendo, eh. Ojo que cada vez que venimos se está lloviendo. Vale. Eh, ¿por qué te has entrado? No quiero entrar. Ahí está. Vale. Vaya, vamos. Bien. Bien, ya está. Podemos esperar. A ver, quiero saber si Tecchi ha subido en velocidad. A ver, información. Vale, vale, ha subido bastante en velocidad. Tiene ya 34, eh. Tiene ya 34, así que bastante bien. Lo que le voy a quitar es el objeto. Y le voy a dar otro objeto que tengo para implementar el... ¿Dónde estás? A ver. ¿Dónde estás? Leche. No, esa es la siguiente aquí. Semilla milagro. Esto es lo que quiero darle. Para comentarle el ataque de tipo planta. Gigadrenado. Ya va a ser bastante fuerte. Con la semilla milagro. Bueno. Eso sí. Y ahora vamos a ver si hay repelentes. Sí, podemos comprarlo porque quiero hacer esa ruta cuanto antes. A ver, vamos por aquí. A ver, espérate. Ya es tú la que me tienes que vender. Eh, súper. No, 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 no. Repelentes. Lo malo es que solo hay repelentes. A ver. Eh... Yo qué sé. Voy a comprar 10 y ya por si acaso. Bien. Y bien. Vale, vámonos. Yo creo que con 10 me tiene que sobrar. Vale, ahora ya sí. Vámonos. Vale, ha dejado llover. Uh, qué bueno. A ver. Vea, ya en el agua me pongo los repelentes y ya nos tiene que dejar. Vale. A ver si puedo esquivar también todos los que pueda. Que no me den mucha lata. Vale, por abajo. Por abajo. Venga, no quiero que me salga por aquí. Ahí está. Bien. Cambiamos de ruta. Vale, a ver. Cambios. ¿Qué vamos a hacer? Primer Pokémon por si acaso me sale alguno. Ponemos a Taiki. ¿Cuánta velocidad tiene Fan10? A ver, información. Su velocidad es de... 63. Ahora es más pelós. Taiki. Así que no sé si quiera si ponerme los repelentes. Pero sí, voy a ponérmelos. Qué narices. Nos vamos a poner los repelentes. A ver. Está ahí. Vale, tengo 10, 9 y 1. Vale, yo creo que tiene que ser suficiente. Vamos para allá. Y nos vamos. Voy a intentar esquivar a todos para no tener que luchar aquí con gente. Porque había uno por aquí, si no recuerdo mal. Vale, pues voy por arriba. Hasta luego. A ver. Vale, sí o sí voy a tener que luchar con este tío. Está claro que con él tengo que luchar. ¡Qué un vayazo feo, viejo! ¡Kobabunga! ¡Kobabunga! ¡Vamos con el kobabunga! ¡Ah! ¡Maldito! Braily. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vamos a ir con Rayo. Vale, ahí está. Soy más rápido. Ahora ya sí tengo velocidad. Ahora ya sí tenemos velocidad. ¡Uf! Se lo carga de un golpe. Genial. Bien, Taiki, Taiki. Ya me gusta, eh. Me está gustando ya Taiki. Eh, no. Este será el... Ahí está. Digo, este me suena. Vamos con otro rayo. Madre mía, qué velocidad tengo ahora, ¿no? ¿Cómo ha ganado en velocidad? Vale. Más. Más, 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 más. ¡Ya está! ¡No tiene edad! ¡Uh! Genial. Vale. Hola. ¿Dices que necesito una tabla para surfear? Para nada, viejo. Y atrapo las olas con mi bello cuerpo. Vale, a ver. Vale, y nos queda aquí arriba. A ver qué eres. Vale, Onda Vol, tío. Tengo rayo, pero ahora no la quiero. Pero para algún Pokémon puede ser interesante. A ver. Eh... Voy a tener que luchar con ese, ¿verdad? A ver. A ver. Ah, no. Pues puede que me escaquee. Vale, Repalente ha dejado de hacer efecto. Utilicemos otro. Bien. ¿Hay algo por ahí arriba? No, es por aquí abajo. Cuidado. Vale, otro objeto. Eh, hay... Hostia, espérate, que hay más tíos de estos. Hay más tíos de estos. ¿Eres tú quien deshonró a nuestros hermanos? Nadie vencerá a la gran ninja en combate. Prepárate para tu castigo. No faltidios, que hay más ninjas de estos por aquí. A ver. Vale, estos ya empiezan con fuertes, ¿eh? Estos empiezan fuerte. Vale, vamos a ver, eh... Vamos a ir con el giga drenado. Y se lo hacemos a Sandy y pelea. A ver, vamos a intentar canto. Vamos a intentar dormir a este. Vale, se duerme. Genial, así que no me va a atacar. Bien. Y soy más rápido que él. Se durmió. Sí, soy más rápido. Genial. Soy más rápido. Guay. Y ahora sí que golpea. Bueno, ha sido un crítico. Digo, ahora sí que golpea fuerte, pero es que ha sido un crítico. Vale, bien. A ver. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? ¿Ese es...? ¿Qué es? ¿Es la evolución de Córsula, verdad? Creo que sí. Creo que es la evolución de Córsula. Vale, hacemos un giga drenado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos con un ataque. Ahí está. Le vamos a hacer algo. No le voy a hacer mucho daño. Vale, sabemos que no iba a ser muy eficaz. Pero yo creo que con el giga drenado acabamos ya con él. A ver... Sí, bien. Perfecto. Vale, esa es la evolución de Córsula. Me dijiste que Córsula evolucionaba y tiene que ser ese de seguro. Vale, Taiki está subiendo de niveles increíble ahora. Ya con la velocidad que ha cogido, genial. Vale, bien. Vale, sigue dormido. Vas a tener otro más, ¿no? Vale. Es bicho. Vamos con Rayo. Y también con ataque aéreo. Ahí está. Bien, genial. Vale. Ataque aéreo ya suficiente. Así que Rayo se los haremos a Siding que también va a hacerle bastante daño. Vale, fijaros. En cuanto ha evolucionado Taiki, ¿cómo ha cambiado ya el combate doble? El problema que hemos tenido en el primer combate doble. Ahí está. Y ningún problema en este. Ningún problema en este con el problema que tuvimos al principio. Vale. Vale, pues ya está, debilitados. Este Igajin es fuerte. Esta injusticia no se acaba aquí. El jefe se enterará. Sí, el jefe le dará una lección. Te arrepentirás de haberte metido con el clan de la ola. Vale, el clan de la ola se llama. A ver. No. ¿Esto qué eres? Campana concha. Vale, no está mal. A ver, por aquí arriba, ¿qué hay? Uh, ¿esto qué es? Carpa de superentramiento. Ah, vale. Esto es lo que hacen que montemos los IBE. A ver. Bueno, venga, vamos a hacer surf otra vez. Volvemos a entrar por aquí. A ver. No quiero luchar contra mucha gente, pero quiero seguir investigando un poco a ver qué hay por aquí. Vale. Qué rara la isla esta, eh. A ver, espérate. No, voy a... Vamos a cancelar porque quiero impresionar. Vamos a darle a la A, 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 A. Pues no hay nada. No hay nada. Yo creo que iba a haber algo en la isla y no hay nada. Maldita sea. Vale, vamos a ponernos un repelente, eso sí. A ver, vale. Solo he gastado dos. No está mal. Creí que me iba a costar más llegar. Pero no. Vale, por ahí ni nada. Por aquí tampoco. Vale, parece que estamos llegando ya a algún sitio. Otra vez me salen tío. Otra vez me salen tíos estos. Y esta vez son cuatro, eh. Has cometido un terrible error. Ahora todo nuestro plan está aquí. Nuestro jefe te destruirá. El jefe Hokage. ¿Es el Hokage? Véate que es el Hokage. El jefe Hokage es invencible. Cuidado, este es Naruto. A ver. Así que este intruso que hay in... Se atreve a surfear en nuestras aguas. Enséñale quién manda. No interrumpan. Así es. Así que entré. Es un entrenador Pokémon fuerte. Pero ahora estás débil y sin fuerzas. Mis Pokémon son fuertes, veloces, sigilosos. Este aparte del mar es nuestra. Por el honor de mi clan recibirás tu castigo. Vale. A ver. No sé si es combate doble o... No, no. Es un combate individual. Vale. Con este puedo. Además soy bastante rápido. Así que de un solo ataque deberíamos acabar con él. Vale. Vamos a ver. Gigadrenado. Vale. Ahí está. Bien. Vale, 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 vale. Aguantado. Maldita sea. Cuidado que ha aguantado, eh. Vale. Dos. No me hagas más. No me hagas más. No me hagas más. Vale. Dos veces. Bien. Bien. Pues vamos a seguir con un rayo. Uy. Hiperpoción. Maldito. Vale. Utiliza hiperpoción el Hokage. Vale. Vale. Bastante mejor hacerle rayo que el gigadrenado. Lo que pasa es que el gigadrenado como también me cura me viene bien. Un Yorados. No, no cambio. Me va a intimidar, ¿no? Vale. Me intimida. Vale, 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 vale. Me ha intimidado. Me ha intimidado. Bien. Vamos a ir con rayo otra vez. Vale. Soy más rápido. Genial. Debería acabar con él con un rayo porque es por cuatro. Ahí está. Bien. Vale. Nivel 40. Ojo, que ya hemos subido al nivel 40. Tubaril. No sé quién es. No cambio. Este va a ser la evolución del ese raro. Vale, 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 vale. Rayo le va a hacer daño, pero creo que deberíamos curarnos. Así que vamos a ir con gigadrenado. Vale. Sí, te doy un golpe. Bien. Y estoy completamente curado. Vale, Taiki. Estás increíble. Taiki, estás increíble. Y eso que al principio, antes de evolucionar, no me hacía mucha gracia porque no eres capaz de irte. Vale. Vaporeon. ¿Quieres cambiar? No, no. Es que no cambiamos. Es que es Taiki. Taiki es el que se va a encargar aquí de todo. Nivel 40 que tengo ya. Vamos a ir con un rayo. Vale. Rayo. Y ahí está. Se los carga a todos. Dios mío. Se los carga a todos. Vale. Nivel 41. Ojo, que ya hemos subido el nivel 41. Eh, Daikatuna. Daikatuna. ¿Quién es este tío? No, no cambio. Estoy más o menos todos de agua, así que no. Uh, este va a ser la evolución. La última evolución. Está guay. Vale. Vamos a ver. Lo primero de todo, voy a ir con rayo. Ojo, que ya es más rápido que yo, eh. Ojo, que este Pokémon es más rápido que yo. Vale. No aguanta. No aguanta nuestro Taiki. Es más rápido, pero no aguanta. Vale, más. Ya está. No tiene ninguno más. El Hokka que ha sido vencido. No, no puede ser. ¿Acaso eran ciertas las profecías? ¿Que habría alguien más fuerte que yo? Mi honor de ninja me lo ordena. Debo arrodillarme frente a tu poder. ¿Jefe? Ahora, tú eres el Hokage. Estas aguas te pertenecen. Debo retirarme. Se ha ido. Aquí están los Chunin, los Yunin. Los Jenin, Bebe, Druning. Madre mía, son todos. Supongo que ahora eres nuestro jefe. Larga vida el nuevo Hokage. Larga vida el clan ninja. Ninjas, retírense. Vale, 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 vale. Vale, soy jefe ninja. Soy Hokage. Con lo que le gustó a Naruto ser Hokage. Y yo he sido Hokage en un momento. A ver, vamos a ver. Voy a seguir navegando a ver qué más hay por aquí. A ver. Hola. ¿Ya hay un puente ahí? Vale, voy a tener que venir por aquí de seguro. Porque ahí hay un puente. Vale, ha dejado de hacer efectos. Y voy a utilizar otro. Vale, hacemos surf. Voy a seguir. Hay que subir a la parte de arriba para venir a este puente. Oye, puede pasar por debajo. ¡Ey, objeto! A ver, ¿qué hay aquí? Vale, rayo carga. Vale, 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 vale. Vale, pues es por la parte de arriba. A ver. Vale, 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 vale. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver el letrero. Isla Máscara. La ciudad vanesia al este. A ver. Voy a mirar porque no he mirado. Estoy cambiando. He cambiado de región, ¿verdad? Sí, fijaros. Hemos cambiado de región. Guay. Estamos en Tandor Oriental. Estamos en el canal sigiloso. Isla. Vale, vamos aquí a la isla Máscara. A ver. Mar Ventisca. Pueblo Laboratorio Selarcus. ¿Esto qué es? Cueva Lantana. ¡Oh! Pueblo Nevisca. Más gente. Aldea Suki Nami. Dojo de entrenamiento. Planta nuclear. Ahora, micropeate que hay otra planta nuclear. Y la ciudad vanesia. Vale, no está mal, ¿eh? No está mal lo que nos queda todavía. A ver, vamos por aquí. ¿Vas a lucharme? No, no lucha. Hola, soy un doctor ambulante. ¿Tus Pokémon luce algo cansados? Mira, déjame que los cure. Vale, nos cura. La verdad es que si los combates no hubiera evolucionado nuestro Taiki nos hubiera ido bastante mal. Y hubiéramos llegado bastante cansados aquí. Vale, aquí. Nos quedamos aquí. Siguiente episodio. Que estoy mirando. Llevamos 26 minutos ya de episodio. Hemos empezado a luchar aquí contra el Hokage y demás. Y se me ha ido el tiempo. Bueno, chicos. Espero que os esté gustando la serie. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO!